Bueno, estamos con el Dr. Juan Esteban Vivalder. Queríamos consultar porque salió un artículo periodístico en nuestro medio de comunicación a propósito de jubilados que cobran la mínima y tienen un bono. Y jubilados que cobran una cifra un poquito mayor, pero ese bono no es del mismo importe de quienes cobran la mínima. Y ante eso hay una situación un tanto extraña, por lo menos. ¿Qué tal, Juan Esteban? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Es así como vos decís, publicamos esta nota a raíz de las consultas que tuvimos de jubilados y pensionados porque no percibían el bono que les paga el Gobierno Nacional. Y vimos que la preocupación era esa, no percibirlo, cuando en realidad el problema lo excede. Porque en estos casos, estos jubilados que cobran una ver mayor al mínimo, no solo no perciben ese bono que paga el Gobierno Nacional, sino que además se produce un gran desfasaje entre aquellos que cobran la mínima más el bono y aquellos que cobran un poquito más de la mínima, porque la mínima va aumentando y las otras jubilaciones que están por encima del mínimo se van manteniendo. Es decir, la brecha se va cortando cada vez más en perjuicio de estos que cobran una ver mayor al mínimo porque tuvieron algún tipo de actividad que así lo amerita o que tuvieron más años de aportes. Y esto desde ya que es injusto. Por eso es que, frente a la masividad de las consultas, hemos decidido poder comunicarlo de otra manera como para que todos los que están cobrando por encima de la mínima sepan que tienen derecho a reclamar. Nosotros les ofrecemos hacer una consulta como para evaluar su caso y de ser viable, obviamente, les vamos a explicar sobre cómo proceder. ¿Y hay antecedentes con resultados favorables para quienes iniciaron algún reclamo? Sí, sí, desde ya. Nosotros desde que estudio hace más de 40 años estamos tramitando juicios de rajuste y a lo largo del tiempo, más allá de cuál sea el gobierno de turno, la realidad es que los haberes iniciales se liquidan mal y luego se van produciendo despasajes o por inflación o por lo que te decía, por ejemplo, por el pago de estos bonos de manera, por ahí, desafortunada porque no siguen parir la realidad de cada uno de los jubilados y de los aportes que realizó en su vida activa, entonces generan injusticias que nosotros tratamos de remediar a través de estos reclamos. Durante este tiempo de trabajo, sí, obviamente, obtuvimos muchísimas sentencias favorables y eso hace que se incremente el haber del jubilado. Si el jubilado quiere iniciar una acción de reclamo y ese reclamo no sale favorable, ¿se lo perjudica el jubilado económicamente? ¿Va a cobrar menos incluso o no? No, no, no. En el peor de los casos, en el caso de que no dé diferencia, el jubilado mantiene su estatus quo, o sea, sigue cobrando exactamente lo mismo, no tiene ningún perjuicio, ¿sí? Ese para nosotros es el peor de los escenarios porque nosotros tratamos de que, obviamente, cuando tomamos el caso y evaluamos que sea viable su inicio, ver de llegar a buen puerto. Bien, es importante la consulta, digo, porque también hay premura de muchos jubilados en que el reclamo sea en los tiempos ciertamente lógicos, ¿no? Que uno amerita una acción legal. Desde ya, nosotros sabemos que en estos casos trabajamos con un sector que no quiere o no puede esperar demasiado, pero también lo que les planteamos a todos es la realidad, estamos lidiando contra el Estado. Entonces, si bien los trámites demoran, tienen una demora aproximadamente de hoy unos 5 años, 4 o 5 años, hasta llegar a la sentencia firme, de todas formas, si no lo inician, no tienen derecho, nunca van a tener derecho a percibir algo más. Entonces, por eso también es importante que al empezar a cobrar el beneficio, ya empiecen a evaluar si tienen derecho a reclamar un reajuste o no. Bien, bien. No perder tiempo. Bien, cada caso es particular. Cada caso es particular. No es que se puede... No, no, no. Y amerita un estudio individual. Así es. Por eso es que nosotros necesitamos algunos datos básicos como para ver de analizar si el caso es viable y por eso es que estamos atendiéndolos para explicarles, para pedirles lo que necesitamos y para explicarles luego qué es lo que podemos hacer.